Edgar Manstrangelo Rojas, secretario de Vivienda y Ambiente de Villa del Rosario, estuvo en el sector rural del municipio con el fin de verificar y hacer seguimiento a las personas beneficiadas de los proyectos sociales. Ayer en el sector rural, en el sector de Lauchema, Palo Gordo, hay un programa de mejoramiento de vivienda en la parte rural, ¿qué encontró, qué se pudo analizar? Efectivamente, con mi equipo de trabajo, cual ha escrito a la Secretaría de Vivienda y Ambiente, nos desplazamos personalmente hasta ese lugar, vinculando a la comunidad de las veredas Lauchema, Palo Gordo Norte y Palo Gordo Sur, con el fin de verificar y hacer un seguimiento minucioso a las personas que fueron beneficiadas de los proyectos sociales tendientes en calidad de lo que tiene que ver con mejoramiento de viviendas. En ese orden de ideas, observamos que al vincular a la comunidad nos dio un paso muy importante, ya que ellos son los que conocen a todas estas personas y reunimos cerca de 120 de un día para otro. Para nosotros fue algo muy satisfactorio porque la comunidad nos dijo, al momento de nombrar persona por persona y hacerle el filtro, estas se sorprendieron y decían que no se encontraba, que no vivía en ese lugar, encontramos varias personas que estaban fallecidas y estaban siendo beneficiadas de este subsidio, personas que no residían en este lugar, residían en otra parte y siendo merecedoras del subsidio, personas que vivían en un mismo predio y que tenían cuatro subsidios al mismo tiempo y todas beneficiadas. Esto también hay que tener algo en cuenta para las personas que están escuchando esta locución, que precisamente esto se da por falta de información, por falta de información de la parte administrativa, esta cuestión ya venía de tiempo atrás vinculada con la administración anterior, pero que por desórdenes y por otras cuestiones no le dieron un orden legal a lo que tenía que ver y por eso pasan esas cuestiones. Incluso tuvimos en cuenta que hay personas que tienen un predio y que fueron beneficiadas de un mejoramiento de vivienda cuando eso no aplica. El mejoramiento de vivienda yo le expliqué, le di las pautas a todas estas personas para que sepan que los mejoramientos de vivienda aplican siempre y cuando haya una mejora ya construida para efectos de terminar la parte que le corresponde, ya sea designada. De igual manera, para las personas que tienen un predio, se les invitó, se les llevó formularios para efectos de solicitar ante el gobierno nacional un programa de vivienda digna para estas personas que sí tienen los predios. Aún así hay que tener en cuenta que estos predios no están debidamente legalizados, hay otros que están con sana posesión y eso tenemos que trasladárselo al ministerio para que sean ellos los que nos den las pautas y poder seguir con estos programas y no se pierdan los subsidios. Doctor Edgar, hemos tenido conocimiento y nos han llamado personas de paro gordo de esos sectores y a través del correo a las brujas, como lo decimos popularmente, me dicen que hay personas que tienen viviendas que podríamos decir no acordes al campo, personas que tienen viviendas de dos pisos en unas condiciones muy, muy, muy buenas y que se vieron beneficiados. ¿Quiere decir que de pronto se otorgaron subsidios a Deo? Pues no me atrevo a decirlo de esa manera y más bien considero que efectivamente lo que no se hizo fue un buen consenso porque es primera vez que un secretario de gobierno convoca a la comunidad de las veredas que ya mencioné, paro gordo, luchema, paro gordo norte y sur y aún así lleva consigo la veeduría de ciudadanas que son muy importantes para que se mantenga todo lo concerniente a la legalidad incluyendo los presidentes de las juntas comunales. Esa cuestión enmarca dentro de los principios de transparencia, dentro de las acciones que se tienen que llegar para tener un proceso firme y que lleguen realmente los subsidios a las personas más necesitadas y evitar que personas inescrupulosas se apropien de estos beneficios o que terminen en manos de otros que no lo necesitan. Y usted acaba de decir algo muy, muy cierto. También detectamos que personas que no requieren estos beneficios salieron beneficiados y son personas que cuentan con una capacidad económica muy diferente a la que se requiere para efectos de estos subsidios de vivienda. Aún así, lo más importante es que la comunidad hizo presencia y la misma comunidad hizo una especie de juzgamiento y de eso se trata esta cuestión. Desde esta secretaría, desde el momento que tengo de estar en esta secretaría, adquirí un compromiso y el compromiso es total con la comunidad y transparencia frente a todos los procesos en relación a subsidios y todo lo que se tramite en esta secretaría va a ser de esa manera. Doctor, ya por último, próximas reuniones con la comunidad del campo y veredas como la UCEMA, como el sector de Juanfrío y como el Palmar van a tener la presencia de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente. Próximamente estaremos visitando el sector de Juanfrío. De igual manera, vamos a convocar con anterioridad toda la comunidad de Juanfrío, vamos a llevar los medios de comunicación, vamos a convocar la veeduría de ciudadanas y del presidente de la Junta para efectos de hacer la misma función, hacerle un control minucioso a estos subsidios y pasar los respectivos informes. De antemano, los subsidios que aparentemente se pueden perder o se pueden perder, lo importante es no dejarlos ir y que esos subsidios sean reiterados para que se queden con nosotros y podamos hacer otra alternativa y que llegue a la persona que realmente lo necesita. De igual manera, nos trasladaremos al Palmar para efectos de realizar la misma cuestión. Gracias.